¿Quieres aprender el truco de la mariposa para sumar fracciones con diferente denominador? Mira, lo que vamos a hacer es multiplicar los números en cruz, en aspa. En primer lugar, vamos a multiplicar 3 por 5, y 3 por 5 es igual a 15. Seguidamente, multiplicamos 7 por 2, y 7 por 2 es igual a 14. El siguiente paso consiste en sumar los dos resultados, 15 más 14. Y 15 más 14 es igual a 29, que lo vamos a escribir en el numerador. Y como denominador, vamos a escribir el resultado de multiplicar los denominadores. 7 por 5, que es igual a 35. Por consiguiente, el resultado de esta suma de fracciones es 29,35. A vos, ahora te toca a ti. Comenta cuánto es un cuarto más un tercio. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¡Gracias!